Los ingredientes que vamos a necesitar son grenetina, gelatina de Gary y leche. Si van a usar gelatina de otra marca que no sea de Gary, usen los ingredientes que dicen atrás de la bolsita. Vamos a poner a hervir 4 tazas de leche de la que ustedes gusten. Vamos a estar moviendo la leche para que no se nos vaya a pegar hasta que hierva. Una vez que ya esté hirviendo la vamos a apagar y la retiramos del fuego. Vaciamos en un bowl la leche o en el molde que ustedes gusten. Abrimos la gelatina y le vamos a poner adentro el sobrecito de la grenetina. Yo le estoy poniendo 2 sobrecitos para que mi gelatina quede bien firme. Si gustan le pueden poner un sobrecito y medio. Vamos a revolver con un tenedor o una cucharita para que se integren los dos ingredientes. Se la vamos a ir agregando a la leche calientita poco a poco sin dejar de batir hasta que se disuelvan bien los dos ingredientes. No dejen de estar moviendo hasta que vean que ya se disolvió todo. Si gustan pueden checar con una cucharita el asientito del bowl o del molde a ver si ya no sienten grumitos de grenetina. Vamos a retirarle la espumita con una cuchara. Vamos a engrasar el molde poniendo un chorrito de aceite. Pasamos una servilletita por encima para que se le pegue bien. Aquí ya tengo el molde listo engrasado. Ahora vamos a vaciar la leche con cuidado y la vamos a meter al refri de 2 a 3 horas. Ahora vamos a desmoldar la gelatina con cuidado. Vamos a ir despegando con las yemas de los dedos alrededor de la gelatina. Le ponemos poquita agua al plato en donde la vayamos a poner. Por si no queda centrada tengan facilidad de moverla. La volteamos con cuidado, sacamos y acomodamos. Yo le voy a poner un transfer de la foto mía y de mi hija. Este lo pueden sacar de una printer que tenga tinta comestible. Cortamos la foto en círculo a la medida de la gelatina. Ponemos la parte de enfrente volteada hacia abajo. La presiono por encima poquito con los dedos. Dejamos unos 15 minutos hasta que se vea la foto por arriba. Eso quiere decir que ya se está traspasando abajo. Ahora vamos a retirar con cuidado el transfer y así es como queda la gelatina. Espero les guste. Quiero mandar saludos a mi sobrina tan chula Zully que a petición de ella hice la gelatina. Gracias por ver mis videos. Bye. Bye.